¡Somos Televisión! María Zajarova exhortó a la cadena de televisión estadounidense CNN a dejar de divulgar mentiras e informaciones incorrectas. Dejen de difundir mentiras y noticias falsas, dijo a un corresponsal de CNN que le pidió comentar los contactos del fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. El diario The Washington Post reportó previamente que Sessions habló dos veces en 2016 con Kislyak en Washington, pero no develó en el Congreso cuando le preguntaron antes de su confirmación como secretario de Justicia. Zajarova recordó también que la cadena afirmó, según fuentes de la inteligencia estadounidense, que el embajador ruso en Estados Unidos es un espía. CNN está en el ojo del huracán desde que el presidente norteamericano Donald Trump le acusara de divulgar noticias falsas, así como también enfrenta la salida del aire de las cableras de Venezuela por presuntamente difamar al vicepresidente Tarek El Aysani. A esta hora nosotros avanzamos con más noticias y es que el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, Wils Rangel, señaló que este viernes que no hay temor a ningún tipo de elección a propósito de que aún están pendientes los comicios para elegir las nuevas autoridades de la industria petrolera. Nosotros no tenemos miedo a las elecciones porque para eso tenemos un trabajo en las bases. Tú sabes muy bien, nosotros hicimos todo el procedimiento, la asamblea, hicimos nuestro padrón electoral, pero nosotros por la magnitud de 17 estados que involucra a la Federación en cuanto a las elecciones, usamos las máquinas del CNE. Nosotros, bueno, estamos esperando, dependemos pues del cronograma y de todas las actividades que tiene el CNE para que nos dé una oportunidad de hacer esas elecciones. Sin embargo, bueno, los trabajadores y las trabajadoras estamos motivados y esperando que se dé el proceso para legitimar las autoridades porque ciertamente se necesita renovar autoridades allí, gente que no hizo absolutamente nada, ni ha hecho nada absolutamente a favor de los trabajadores y las trabajadoras, más allá de no ser una crítica constante de dar todo lo que se hace o todo lo que no logramos hacer, por razones de estrategias del mismo proceso político que estamos viviendo, pero que se han convertido y se han colocado en la zona del frente. Avanzamos con más información. La especialista de yoga de la risa, Isabel Rodríguez, habló de los beneficios del reír. Veamos a continuación parte de lo que habló esta mañana en su espacio Buenos Días. La terapia de la risa, en primer lugar, eleva tu sistema inmunológico. Le envía desde el hipotálamo información a todo tu cuerpo de que debe estar feliz, de que todos esos limpositos que tenemos adentro se activen y obren a favor de nuestra salud. Es una terapia anti-envejecimiento, también activa destrezas de la inteligencia emocional, porque cuando somos capaces de reír y de interactuar socialmente con otras personas a través del contacto visual y de la risa, entonces estamos activando esas competencias sociales. Ingresamos a la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente, Henry Falcón. Con la validación se mantiene la esencia de la democracia. Ampliamos la información para todos ustedes. El gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, indicó que el proceso de renovación de los partidos políticos ha sido un proceso complejo debido a las decisiones y normativas anunciadas por el Consejo Nacional Electoral. Destacó que de los 23 estados del país, solo 5 se ven afectados por el número de máquinas establecidas, como lo son Miranda, Mérida, Zulia, Lara y Carabobo. Del mismo modo, afirmó que no solo su partido se estará renovando por parte de la oposición, son 7 partidos de la mesa de la Unidad Democrática que se van a validar con acciones y estrategias para alcanzar el desafío. Con estas informaciones hacemos una pausa en breve más de la presente emisión informativa de NVTV. No sea parte. No.